El derecho, lo tiene cerca, ¿no? Está en su mano. Samuel otra vez sacando la pelota afuera. Lateral para la Celeste. Ya se puso el zapato de Dario Silva. Ya tiene los dos zapatos Dario Silva. Corre Recova. La tiene Recova. La marca se llama, no puede. Sorín tampoco. El centro del chino, Dario. Le quedó a Magallanes. Sacó la pelota a Poquetino. El Canario García. Viene para Guigú. Corre Gianni. A ver qué hace Guigú. El toque para el negro, Thais. Va Thais. Se acomoda Thais. El rebote de Neymar. Baja Magallanes. La pelota de Burgos. Según la incursión de Recova. Esta vez de derecha hacia el medio. Y de atrás hacia adelante. Buscando en la diagonal la posibilidad del remate de Zurda. No pudo. Nueve. Y solo nueve minutos. Que ya se van consumiendo del primer tiempo. Estamos empatando 0 a 0. Uruguay y Argentina. Ortega. La tiene el hombre de Jujuy. Zanetti. El rebote. Consigue otra vez Darío Rodríguez. El toque de Darío para el Canario. Pablo García. Guigú. Gonzalo. Atrás con Paolo. El toque de Paolo. Darío García. Darío. Guigú. Sale tocando Uruguay. La tiene Yari. La tiene el palmirense. El cruce va para el negro. Está y corre Negrito. Corre Negrito. Sigue Negrito. Sigue Negrito. La pide Darío Silva. La pide el Pelusa Magallanes por el otro lado. La pide también el Chilo Recova. Apareció Verón. Apareció Recova. Sigue Recova. Apareció Verón. El toque para el alemán que no juega. Marcus Merck no juega. Pochettino. Ortega. Almeida ahora. Sale por el medio Argentina. Matías Almeida. Y ahora Pablo Aymar. La pide Claudio López. La marca es de Gonzalo de los Santos. Juan Pablo Sorín. Sorín para Almeida. La pide Verón otra vez. Toca el once atrás. Para Roberto Ayala. La tiene Ayala. Verón. El pase largo del once para Sorín. Alcanza la pelota Sorín. Tiene un pelotazo bárbaro Verón. Claro. Se vino bien atrás. Prácticamente se pegó a la línea de tres. Junto con Ayala. Y sacó de 40 metros un largo envío para Sorín. Que ha incursionado dos veces. Esta que no llegó y la otra. La anterior en la que generó la jugada. Más riesgosa que tuvo Argentina. Los dos técnicos. Los dos. En la imagen. Ahora le pega el facha a Karini. Sacó Fabián. Recova la tiene. Recova la aguanta. Viene para Magallanes. Offside. Dice Heiner Müller. Demoró un instante. Recova meter el pase. De cualquier manera lo veo atento. Vivaz. Levantó bien la bandera este hombre. Se llama Heiner Müller. El otro se llama Schumacher. El segundo asistente. Pero no tiene nada que ver con los famosos corredores de Fórmula 1. Ni con Michael, ni con Ralf. Para nada. Ni tampoco con el arquero. Ni con el arquero. Tony. Salía a matar ese. Corre Darío Silva. Pelea el 9. Sorín. El toque de Sorín para Almeida. Verón. La tiene Juan Sebastián. El toque de Verón. Otra vez con Juan Pablo Sorín. Se tira de los Santos. Viene para Pablo García. La pide el peluza. Viene para Magallanes. Llegó primero Pochettino. Gonzalo de los Santos. Se fue lo Pochettino. Hay falta de Pochettino. El zaguero que juega en el fútbol francés. En el país de San Jornet. Y es imposible presumir un partido entre Uruguayos y Argentinos sin alguna ríspideza en la mitad de la cancha. Se está dando. Recoba. El cruce para Aguigu. Habilitado Gianni. El centro entre Darío. Arriba Urgos con guitarra y todo. Apareció el arquero. Llega Recoba. Llega Aguigu. Vamos Uruguay por ahí. Está bien para el chino. Apunta el chino. Apunta el chino. Tiró. ¡Burros! ¡Burros! Con la guitarra. La mandó el córner. Pero está desafinando Argentina en el fondo. Y me gusta la partitura uruguaya. Que salió con otro repertorio. Y con un solista. Recoba. Le va a pegar Recoba. Trece minutos y medio. Trece minutos y medio. Le va a dar el chino. Llega el 20. Cerrado. El segundo para Darío. Verón. ¿A dónde la puso? Está en el escuario. Ahí picó y ahí bajó. Ahí picó y ahí bajó. Va a ser lateral ahora. Hiciste. Verón. ¿Qué quiere Sobrin? ¿Quiere sacar él? Es que el asistente, el primer asistente primero levantó la bandera para el otro lado. Como para Argentina. Ah, pero hay que darle un par de gafas. Y demoró mucho Tyson llegar. Estaba en la mitad de la cancha. Eso llegó a la confusión. Va a sacar Washington Tyson lateral. Pelota que mete el 2 para Gonzalo de los Santos. Sacó Zanetti. Complementa Almeida. Llega Ortega. Verón ahora. La tiene Juan Sebastián Verón. Viene para Ariel Ortega. Paolo primero. Darío Rodríguez. Sale Darío Rodríguez entregando para Gonzalo de los Santos. Igú. La tiene Gianni. Se cae Igú. Falta dice Merck. Falta dice el alemán. Tiro libre uruguayo. Bielsa camina, camina y no para de caminar. Y discute con el cuarto árbitro. Gonzalo de los Santos que se rima. El rebote en Ayala. Corría Claudio López. Primero Pablo García. Taiz. La tiene Taiz. El Canario se va a acomodar. Ahí está Pablo García. Para un lado y para otro. Sigue Pablo. La tiene García. Avanza García. Fá. Un tiro libre. Tiro libre para Uruguay. Otro emblema de Uruguay García. Empujando, metiendo, luchando. Sin dar por perdida la pelota. Buena postura de un Uruguay que muerde. Que tiene ganas. Que busca. Hay gol de Brasil. Gol de Brasil. En el estadio Castelao de Marañano. Acá el tiro libre. Le va a pegar el chino. Le va a pegar Recova. Uruguay busca el primero. En el minuto número 15. Llega Recova. Burgos. Primero Ortega. Corre Paolo. Ahí está Montero. El primero caso de Montero. Otra vez para el chino Recova. Cerca está Darío Silva. La pide Lembo. Corre Darío. Gol. El rebote en Samuel. Aparece Burgos. Ponele Colón al partido. JC. Se lo pone Uruguay. Que presiona y que domina. Que manda en la cancha. Interesantísimo lo de Igú por izquierda. Gonzalo Losantos y García. Marcando. Pautando el ritmo. Recova. Libre. Falta algo por derecha. Debe insistirse por la zurda también. Porque por ese lado parece el camino más fértil para el equipo uruguayo. De muy buena postura en este primer cuarto de hora. Que no se pierda absolutamente nada de la última fecha de las eliminatorias. Aquí está la reiteración. El envío. Los puños de Burgos. Reitero. Dominio celeste en los primeros minutos del juego. Hay solamente una cosa que lo preocupa a Puba. No quiere verlo suelto, libre de marca a Juan Sebastián Verón. Bielsa le dice a Zanetti que encima a Guigú. Luis Sao hizo el gol de Brasil. El equipo de Escolari le está ganando a Venezuela. 1 a 0 en San Luis de Marañado. Se está metiendo en el Mundial con ese gol. El toque de Zanetti para Ortiga. Atrás recupira Magallanes. Guigú devuelve para Magallanes. Marca Pochettino. El rebote en Magallanes. Hay falta sobre el once. Hubo falta sobre el once. Así lo indica el alemán. Así lo marca Marcus Merck. Así lo marca Marcus Merck. Que tiene el silbato amarillo. Cada vez que lo levanta. Parece que estuviera sacando una tarjeta. García. Es odontólogo el hombre, ¿no? Sí, señor. 39 años. Es de Kauserlauten. Parecido. ¿Cómo? Parecido. Se viene el canario García. Más fácil. Ese es de Suárez. Ahí va Pablito. Sí, es Pablito. Apareció Burgos. Apareció un arquero de Capital Federal. Le pegó Burgos. No hay nadie de Argentina. No hay nadie de Argentina. Corre Paolo. Deja salir afuera Paolo. Saque de arco. Sí, JC. La gente desesperada buscando en el Atlas. Una ciudad que nunca encontró. Y no encuentran la ciudad alemana. Donde hay un equipo con el mismo nombre. Claro. Exactamente. Con el otro nombre. Que tiene alguna coincidencia en alguna vocal con el que dijo Jorge. El Kaiser Lauter. Lembo. Toda la semana estudiando alemán. Hay gol de Colombia ahora. Corre Darío Silva. Se viene Darío. Y va Uruguay por el primero. Darío lo pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo en el centenario! Darío Silva. 18 minutos del primer tiempo. Para que tengas, para que guardes, para que archives, para que conserves el quinto puesto. Se viene abajo el centenario. Se derrite el estadio. Uruguay 1. Argentina 0. El rubio. El rubio del gol Darío Silva. Llegó por la derecha. Por donde parecía que no podía Uruguay. ¡Qué pelotazo bárbaro de Lembo! ¡Qué bien puesta esa pelota! A espaldas de Samuel Isorín. La carrera de Darío. La para, mide, apunta, tira. Estira la mano hacia abajo, pegado a la pierna derecha. Aprecienlo en la reiteración. Burgos, pero no puede contener el fuerte remate por parte de Darío Silva. Y Uruguay está ganando mérito. Porque estaba haciendo mejor las cosas. Había sido todo celeste el arranque del partido. Está ganando Uruguay 1 a 0 sobre Argentina. Aquí en el centenario la pelota la tiene Verón. Y ahora Poquetino. El grito de Uruguay, Uruguay que surge nuevamente. Pablo Aymar. El toque de Mar para la...